Tras el crimen registrado la madrugada del día martes en los exteriores de la discoteca Mandala, donde un joven de 21 años recibió un impacto de bal en la cabeza que acabó con su vida, un equipo de Hoy Noticias acudió a la calle Real, perteneciente al distrito de Mochi, zona donde se ubica no solo este centro nocturno, sino muchos más que se han convertido en un verdadero calvario para los moradores de la zona, que llegaron hasta este lugar hace pocos años, pensando en vivir en una zona tranquila, alejada del ruido de la ciudad, y que ahora muestran su preocupación y piden ayuda a las autoridades y a la prensa. No me creías que ahorita a seis y media de la mañana, recién se está apagando la música, a veces a las siete, no podemos dormir, mis chicos trabajan y no pueden ir a dormir, toda la noche hasta las seis y media, no puedo dormir toda la noche, blum, blum, qué bueno, fue un sonido nítido, no es ni nítido el sonido, sino como si rechinara todo así, lo hace mover todo, que no, uno no puede dormir. En este sector hay demasiado local, demasiado, han abierto y como cinco discotecas y no, uno no tiene tranquilidad ni para dormir, ni siquiera para decir dormir bonito el sábado, para despertarse domingo tranquila, nada. Pero ahorita ya arrancan de viernes ya, viernes, sábado y domingo es esas cosas, y la bulla que la gente no puede ni dormir, las lunas suenan, rechinan. Yo cuando voy al mercado, encuentro por las pistas los brillos, a veces así sangre. Según indican los vecinos, los fines de semana la zona se ha vuelto sumamente peligrosa. No pueden salir de sus casas al caer la noche, por miedo a ser asaltados o a observar escenas como peleas, botellazos y hasta balazos protagonizados por personas de malvivir, sumado al constante ruido que tienen que soportar, por el cual no pueden descansar. En una casa, ¿cómo se orinan y botan las botellas ahí? ¿Cómo se orinan? ¿Qué es esto, señores? Hasta la vereda lo utilizan para los carros, miren. ¿Qué es esto? A ver, ¿se pueden imaginar? Honestamente vienen gente de toda clase, yo la verdad que, le soy sincera, cuando a veces vengo, yo tengo una casita de campo acá a la vuelta, ¿no? Y vengo con mis hijos de noche y ya no podemos entrar, no podemos porque los carros es un, ¿no? Y viene, yo le soy sincera, nos salimos a dos de noche y a los sábados a las seis de la tarde ya estamos en casa ya. No dejan ni dormir, otra que es muy peligroso porque vienen los asaltantes de otro sitio en moto o de, esa gente que viene no es de acá, vienen de otros sitios y hasta miedo de salir. Por ejemplo, yo me voy al mercado temprano, me da un poco de miedo, tengo que, los días que mi esposo está de descanso, irme con él, porque da miedo salir allá, porque cantidad de gente, hasta cuando vengo de mercado, los taxis llenecitos ni dejan pasar para acá. Yo he visto que llegan más son chivoladas, o sea, más se ve chivoladas a chicos medios, ¿cómo se le dice en una palabra? Parece medios pandilleritos, así, ¿no? Más de ese aspecto son, o sea, casi no se ve gente así no sana, sino mayormente se ven chivolos medios alocados. Ellos indican que en reiteradas ocasiones han recolectado firmas para pedir el cierre de estos locales a las autoridades, pero éstas hacen caso omiso, sabiendo que esta zona se ha vuelto sumamente peligrosa por la presencia de estos concurridos locales. Porque corren billetes estos señores de acá, porque es dueño de acá, desde el local de la Casa de la Salta. Sí, desde allá, desde la esquina de allá, desde allá da la vuelta. Y varios días han ido hasta Moche, todo, al alcalde, vienen, no hacen nada, no hacen nada. Vienen pidiendo firmas, todo, varias veces para ver, para que vayan a reclamar al alcalde a Moche. Vienen, el otro día vinieron por acá diciendo que va a venir el alcalde, que se va a reunir allá, no sé si vinieron, yo no fui, pero no, pero, pero no hacen nada, pues. Se hace un llamado a las autoridades para que eviten tragedias como la ocurrida este último feriado, iniciando la fiscalización y posterior cierre de estos locales, que se han convertido en un tormento para los vecinos, entre los que se encuentran niños pequeños y adultos mayores, merecedores de paz y tranquilidad. Gracias. 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 Gracias.